No es agua, no es chumibitana, eso es agua Es el besito, yo no te sigo 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 Mueva la cintura, mueva la cadera Mueva la cintura, mueva la cadera Y eso, eso, y 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 eso. ¿Quién lo dice? ¡Ey, ey! ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Eh, ey! ¡Ey! ¡Eysel! Oye de la cinturita, de la sala, mujeres y mexicanas Cada día sin más grande, los partieles atletas Besos, besos, besos Yo trapecico, yo trapecico, yo trapecico Yo trapecico, yo trapecico Sigue bailando, sigue los brazos Sigue los brazos ¡Derecha! 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 ¡Derecha las cervecitas! ¡Derecha las cervezas! ¡Derecha las chaneros! ¡Derecha las cervezas! 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 ¡Derecha las cervezas!